Hasta con dos mujeres se puede vivir Y compartir con ellas romances de amor Pero es que ya son cinco las que tengo yo Vivo de rama en rama y de flor en flor Como mujeres todas me brindan pasión Igual también son la causa de mi perdición Tengo cinco mujeres de buen corazón Ay que vida tan buena la que vivo yo Por ahí dicen que a los hombres nos tocan siete Y si esto es cierto a mi solo me faltan dos Al no ser que por esto me cause la muerte Si el día de mi partida lo sabes mi Dios Por ahí dicen que a los hombres nos tocan siete Y si eso es cierto a mi solo me faltan dos Al no ser que por esto me cause la muerte Si el día de mi partida lo sabes mi Dios Si el sabio Salomón tenía dos mil mujeres Porque va a ser pecado las que tengo yo Hoy me critican porque vivo en los placeres Que estoy faltando a los mandamientos de Dios A veces he querido escoger entre todas Porque tan solo yo no me puedo quedar Pero más fácil vuelve el perro Pero más fácil vuelve el perro a donde lo capan Que yo ser tan marrano y volverme a cazar Por ahí dicen que a los hombres nos tocan Por ahí dicen que a los hombres nos tocan siete Y si esto es cierto a mi solo me faltan dos Al no ser que por esto me cause la muerte Si el día de mi partida lo sabes mi Dios Por ahí dicen que a los hombres nos tocan siete Y si esto es cierto a mi solo me faltan dos Al no ser que por esto me cause la muerte Si el día de mi partida lo sabes mi Dios